Siento que me vengo a derrumbar, paso a paso, escalón, mar, escalón. Hace tiempo que sentí a teleclaro, cayendo de un barato y sin otro. Como un ángel con mil entiernos en temprano, con un cielo que al final se desveló. Una boca insistente y mentirosa, luz que me arrastraba sin amor, el último escalón. Salón, ya lo ven, el barato, pidiéndote perdón, en absurdo llamado. El último arrebate que arruzó te he entregado, el último pedazo de dolor. Aquí no llego vergüenza de ofrecer, pero en tu beso al malvado. Al fombrarte los pies, con mi triste casado. Yo tengo la sospecha de mi sangre, sería el agua que ya tarde, que me hizo la traición. Por eso es que no se me vieron parada, es un tiempo que guardaba, hasta el río que me hizo la traición. El último arrebate que arruzó, ya lo ven, el barato, pidiéndote perdón. El último arrebate que arruzó, ya lo ven, el barato, pidiéndote perdón. Yo tengo la sospecha de ofrecer, yo tengo la sospecha de mi sangre, sería el agua que ya tarde, en que me hizo tu traición. Por eso es que no se me vieron parada, descendiendo a cobardada, hasta el último escalón. Muchas gracias, buenas noches. Estoy muy feliz de estar acá en la sección esta noche, y de cantarles a todos ustedes. Para continuar, el próximo tango es de Cátulo Castillo y Sebastián.